¿Por qué el arte moderno tiene que ser tan feo? ¿Qué tal amigos? Soy el padre Rodrigo Miranda. En este video comenzamos a hablar de la fealdad del arte moderno. Así que si eres nuevo aquí y te interesan estos temas, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ningún video. Al hablar del arte moderno, contemporáneo o postmoderno, no lo hacemos según categorías meramente temporales. Es decir, que metemos toda la expresión artística que se produce en este tiempo en la misma bolsa. Sino que nos referimos a algo específico, a aquel arte que surge de una manera de pensar o cosmovisión particular. De modo que podemos definir el arte específicamente moderno, según Hans Edelmayer, como un arte que contenga algo de completamente nuevo, algo sustancialmente inaudito. Es decir, que se distinga radicalmente de lo antiguo opuesto a lo pasado. Mario De Micheli, en su libro sobre las vanguardias del siglo XX, dice que el arte moderno no nació por vía evolutiva a partir del arte del siglo XIX, sino que nació a partir de una ruptura con sus valores. En esta tarea de imponer el arte moderno, como han hecho con otras cosas, se ha querido deconstruir lo pasado, atentando contra el ser mismo de las cosas. Primero, han arremetido contra la verdad, vaciándola, presentándola como relativa, por lo tanto vivimos en la confusión y la mentira. Luego, han embestido contra la bondad, alzando la mano contra cualquier regla moral, ley o autoridad legítima. Y por último, desde hace décadas que han emprendido el ataque contra la belleza. El arte moderno es tan feo porque voluntariamente traicionó su esencia, se rebeló criminalmente contra sus fines, asesinó la vocación a la calidad artística y semántica. Adoptó lo absurdo, mediocre, se prostituyó con el mercado y con la propaganda política contracultural. Hablamos, por tanto, de lo feo del arte moderno, refiriéndonos a su contenido trivial, absurdo, provocativo, irreverente o directamente demoníaco. También, respecto al problema netamente artístico, al feo formal o estructural, es decir, aquellas obras baratas, mediocres, de mala calidad, técnicamente fracasadas, etc. Y por último, cuando hacen obras que van en contra del ser, de lo humano y de la sociedad. Existe, dice Sedelmayr, desde el siglo XVIII un transhumanismo que se convirtió en anti-humanismo, muy evidente desde las vanguardias que aparecieron en la escena artística en ese momento. Por ejemplo, el dadaísmo, surrealismo, expresionismo, automatismo, primitivismo, futurismo, cubismo, minimalismo, hiperrealismo, conceptualismo, etc. Ortega y Gasset nos ilustra este punto diciendo que, lejos de ir el pintor, más o menos torpemente hacia la realidad, se ve que ha ido contra ella. Se ha propuesto denodadamente deformarla, romper su aspecto humano, deshumanizarla. Con las cosas representadas en el cuadro tradicional podríamos ilusoriamente convivir. Con las cosas representadas en el cuadro moderno, nuevo, es imposible la convivencia. Al extirparles su aspecto de realidad vívida, el pintor ha cortado el puente y quemado las naves que podían transportarnos a nuestro mundo habitual. Nos deja encerrados en un universo abstruso, nos fuerza a tratar con objetos con los que no cabe tratar humanamente. Por lo que los engendros de esta expresión no son sólo signos de lo que hay en el corazón del hombre líquido, sino que han sido y son parte fundamental de la ideología que ha invertido los valores, ha corrompido las instituciones y más importante aún, ha matado los espíritus. Esta nueva vida de lo feo nace, por tanto, queriendo efectivamente la eliminación de la realidad tal como es. En el ensayo de Víctor Hugo sobre lo grotesco de 1827, el autor escribe que en la idea de los hombres de los tiempos modernos, lo grotesco juega un papel enorme. Se encuentra en todas partes, por un lado crea lo anormal y lo horrible, por otro lo cómico y burlesco. Si pasara del mundo de la imaginación al mundo real, desplegaría una inagotable cantidad de parodias de la humanidad. Con el paso del tiempo, estas palabras se han hecho realidad. El arte moderno ha construido la ciudad moderna horrible, con edificios feos, música estridente y ordinaria, imágenes triviales e incoherentes, modas grotescas y artificiales, es decir, un ambiente en el que se ciernen las tinieblas de la cultura de la muerte, en donde el zombi idiota postmoderno se halla como en casa, mientras que el ciudadano común sufre esto, con mucho pesar y angustia. Sin embargo, todos nos damos cuenta que los mamarrachos modernos solo pueden sobrevivir por la propaganda del mercado del arte, que los usa como mercancía para lavar dinero de modo cultural. Los lobbies se llenan las arcas con el trabajo de las marionetas del arte que piensan que son libres. Esto explica por qué las élites rematan estos adefesios por millonarias y escandalosas sumas de dinero. Esta propaganda es también una estrategia para que la gente se confunda y detenga su capacidad racional de juzgar que tal o cual obra es fea, absurda, mediocre. Les hacen tener miedo de criticar porque pueden aparecer como brutos, ignorantes o anticuados. Si dicen que tal o cual obra es una basura espantosa, por más poética que se use para alabar el arte moderno, éste se revela como algo sin sentido, sin logos, es decir, sin razón o lenguaje. Por eso es que el primer movimiento que experimenta la persona normal es correcto. Como reconoce la mayoría, lo que hace más ruido en el arte moderno es mugre insignificante, culto a lo absurdo, estimulación de la hipersensibilidad inmadura. La fealdad en cualquiera de sus disfraces naturalmente repugna, da asco, fastidia, cansa. En cambio, la belleza es aquello que agrada, seduce, conmueve, transporta el alma cuando ésta la percibe. De modo que hay que hacer sentir nuestra opinión, rebelarse contra lo feo, buscando obras claramente bellas, apoyando sólo el arte que se esfuerce por alcanzar estos fines. Y para los artistas, encarnando la belleza en obras de calidad y significativas. La vida es tan difícil y dura que la gente normal anhela la belleza, la inspiración, la trascendencia. San José María Escrivá, en la Universidad de Navarra, decía que las artes estimulan la contemplación de la belleza y ayudan a sobrellevar el peso de un trabajo que, por tantas circunstancias, hoy es más fácil que agote y rinda a los espíritus. En la presente crisis planetaria actual, debemos volver a la belleza, dejarnos interpelar por ella, porque, como dijo San Juan Pablo II, es la clave del misterio y la llamada a lo trascendente. Artistas, dennos la belleza, ayúdennos a acercarnos a la fuente de toda belleza, a Dios. Queridos amigos, acuérdense de suscribirse al canal para que sigamos conversando. Activa la campana de las notificaciones y denle al me gusta. Si consideran que nuestro trabajo les puede ayudar, les dejo mi cuenta de Patreon para que colaboren. Pongo además la bibliografía en la descripción para que profundicen en estos temas y compartan estos videos, para que muchos artistas, y los que no lo son, se entusiasmen nuevamente con la belleza del arte. Que Dios los bendiga mucho.